Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias por ver el video! El texto bíblico lo encontramos en el video de Marcos capítulo 3 verso 13 y nos dice Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Te propongo que hoy leas esto en la naturaleza. No sé si tienes un parque cerca o solo un poco de pasto en el patio de tu casa, pero te invito a que cambies de ambiente. Si los hombres se levantaran los ojos a las colinas de Dios y contemplaran las maravillosas obras de sus manos, podían aprender lecciones preciosas de la verdad divina. La enseñanza de Cristo les era repetida en las cosas de la naturaleza. Así sucede con todos los que salen a los campos con Cristo en su corazón. Se sentirán rodeados por la influencia santa. Las cosas de la naturaleza toman las parábolas de nuestro Señor y repiten sus consejos. Por medio de la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón haya reposo. El deseado en todas las gentes. Página 258 Ese día Jesús llevó a sus discípulos a la naturaleza, a su lugar favorito, para que lo que les enseñara a quedar eternamente relacionado con la belleza de su creación. Hoy quiere hacer lo mismo. Así como llamó y ordenó a sus doce discípulos, te ha escogido con una misión especial. Colaborar con Dios en la salvación del mundo. Así como conocía la debilidad y fortaleza de sus discípulos, conoce las tuyas. ¿Tienes el espíritu receptivo de Juan? ¿El ímpetu y la generosidad de Pedro? ¿La incredulidad de Felipe? ¿El miedo y la timidez de Tomás? ¿La confianza infantil de Natanael? ¿Las presiones de Judas? Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos en su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser transformados a su imagen. Los discípulos fueron reunidos, cada uno con sus características para ser de la familia de Dios. Aprenderían entre ellos en medio de pruebas y diferencias de opinión. Pero mientras Jesús estuviese en su corazón, mientras él fuera el centro, ellos se encargarían el uno al otro en la medida que se acercaran al centro. Eso es lo que generaría el amor de Dios. Esto es lo que genera hoy. Te llamo a ti. Irás a él, amigo y amiga. La invitación está hecha. ¿Qué harás? Piénsalo. Que tengas un hermoso día. Y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!